Esto se llama rapidez y lo demás tontería en busca partidas, madre mía Knackertown, duelo por equipos, yo no digo nada pero lo digo todo como está Call of Duty Black Ops 1 Si señor, joder, me gusta, me gusta, me gusta tu ritmito la verdad Bueno, chicos, G11 en mano, fusil de asalto, ya sabéis, acabo de fallar esa, me encanta Vale, eh, bueno, primera partida por cierto Ah, pensaba que había gente por ahí ¿Pero qué haces ahí? Pero bueno, ¿y ese hombre? Pero, ¿te puede morir? Pero bueno, pero bueno, pero Dios mío, qué locura es esta, ¿no? Madre mía, acabo de pillar bastante fuerte Madre mía, acabo de pillar bastante fuerte Tira la pilla para allá Porque creo que allí hay gente Por aquí, por aquí Tíralo para allá Voy a tirar esto ¿Por qué tiran? Voy a tirar el apurridor La UAV, perdón Me encanta tu manera de campear, papi Vale, vale, tranquilo, tranquilo Vale, voy a tirar el helicóptero Madre mía, esta partida ha empezado muy caos, ¿eh? Esta partida ha empezado demasiado puto caos Para el body, tío, joder Dios mío de mi vida Toma, cochaco, que te acabas de comer, crack Aquí la gente, tío Cuidado ¡Holy shit! Damn Me voy a quedar sin bala y todo, ¿sabes? ¡Ay, qué lástima! Me ha matado el nota con el AK-47 desde lejos, tío Qué lástima, macho No está mal jugado, ¿eh? GG para mí Sí, señor Se acaban de cargar, creo, el helicóptero No Turidora Tú también Eh, creo que sigue habiendo gente arriba Creo que sigue habiendo gente arriba Dios Dios mío de mi vida Vale Es hora de irse Búho, corre Sí que hay habiendo gente ahí, creo ¡Oh, shit! Tira esto ¡No, puede ser! Voy a morirme Como me mueva, estoy muerto No estoy muerto Vale Pero bueno, ¿qué matanzas es esto? Tío ¿Alguien me lo explica? Parece que tengo aimbot Parece que tengo aimbot, papi Madre mía Pero bueno, esta gente no es one su puta vida Dios mío de mi vida Pero, 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 pero Dios santo de mi vida, tío Pero qué coño ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo hoy, por favor? En esta partida, tío Dios mío de mi vida Yo que iba a mostrar solamente un simple gameplay Con la G11 Pero me estoy sacando lo que viene siendo todo el Naka, tío Literalmente ¿Me dejas pasar? Gracias Me encanta tu manera de jugar, crack Me encanta tu manera de jugar Voy a tirar piña para allá Por si acaso le doy a alguien Oh, 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 shit Oh, shit Que lo ha matado con la piña y todo Madre mía, madre mía Si es que no paran de morir esta gente ¿Quién me ha disparado? Alguien me ha disparado No tengo ni idea de quién ha sido Pero bueno Acaban de poner un Claymore por ahí Viva esa gente Vívala A full Otro más Aparecerán por ahí Aquí ni nadie Nadie aquí Nadie aquí Me cae en mí Me tiene que caer en mí el RCXD, tío Lo flipo Lo gozo En un pozo Tira piña para allá Madre mía, carac La que te acaba de caer Madre mía, tío 29-3, chavales Entrar Reventar Easy Easy, chavales Easy con este arma Madre mía Dios mío de mi vida, chavales Voy a jugar otra partida No creo que vaya a superar Lo que viene siendo la partida Pero voy a jugar otra Porque es que Ni cinco minutos, tío Ni cinco minutos Y 29 bajas Tres muertes Alucinim Increíble Alucinim Así que chicos No más cortes Y volvemos No os vayáis Porfa Por favor No os vayáis Bueno chicos Bienvenidos Mapa de Radiation Mapa de Bueno, Black Ops 1 Estamos aquí Vamos a jugar con la G11 A ver qué tal Bueno Habéis visto ya Esa partida tan express Tan mística Tan mía La verdad Soy yo el de las partidas así místicas Que lo sepáis Y bueno Estamos aquí Otra vez de nuevo Que por cierto Madre mía Que doble acabo de hacer por ahí Voy a tirar esa piña para allá Voy a tirarme un momento para atrás Vamos a recargar Y vamos a ver Dónde se encuentran la gente Acaba de caer uno por aquí Damn Acabé de caer Fullidísimo, papi Ahí tiene que haber Creo que hay uno No sé si está abajo Está arriba Vamos a disparar esa mierda Aquí ni nadie Vale Lo he hecho bastante bien Las cosas como son No me tanguéis Vale, creo que puedo matar a gente Holy shit De la cadera, tío Holy shit De la cadera Podemos revivir Aprovecha el bug Le llaman a eso Madre mía Madre mía Uy, mira Llega a matar a ese Y lo mato, tío Que lo he matado Cojones Vale Se ha quedado con la Sentex En la Mano Hay otro, eh Hay otro por ahí Va a venirte otro Holy shit ¿Qué coño? Vale, cuidado Vale, por aquí ¿Quién lo ha matado? Tú o yo Tú o yo Vale Me lo cargo yo Aquí que van a venir Más gente, creo Asistencia ¿Será Truan? Me la ha quitado Este tiene mi misma arma ¿Qué coño? Otro más Bueno, pues así en todo ¿Sabes? Sal Eso me era imposible, tío Eso ya me era imposible Mira, llega a seguir Matando a los notas, tío Hola ¿Nadie? Vale, ahí ni nadie Ahora mismo no sé Dónde están las NNT Vale Puedo dejar aquí Un Claymore Si quiero Mato a este Tienen fantasma Y eso me perjudica Eso me perjudica mucho Querido amigo Querido Watson Uh, cuidado Uh, me ha puesto Muy fino de vida, eh Sigue ahí, ¿no? Pueden aparecerme por aquí ahora Cuidado Vale ¿Podemos darle la vuelta? Vale No veo a nadie más Y... No veo a nadie más Vamos a tirarlo desde aquí Para adelante Tiramos en la pala así Para que coja más Más sitio Más grande ¿Sabes? Pero creo que no voy a matar a nadie Con el napal No, yo creo que no Que ni nadie Ay, qué lástima, tío Puto campero de mierda, tío Uh, cuidado Uh, chaval Vale, esa va para allá ¡Holy shit! ¿Cómo me ha matado el tío? Qué cabrón Qué buena la ha hecho Vale ¿Dónde está? ¿Se ha salgado un RSS de esto? ¿Un Blackbird? Está guay Mola Uno por ahí Ese acaba de morir en la trampa Será gilipollas Tiro piña para allá Están campeando aquí arriba Cuidado Listo Pulidor ahí Creo que me van a aparecer Por aquí Saltemos Vale, un poquito de pre-fight Nunca viene mal Vale Es aliado el helicóptero ese Es aliadito Perfecto No lo voy a encerrar ahí Me la voy a jugar Me la voy a jugar Madre mía ¿Cómo aguantas, eh, cabrón? No sé dónde está Ya, tío Qué rabia, chaval Él no está este Campeando aquí, tío Vaya puto asco, macho Qué puto campero, tío Son un poco camperos, eh Tira piña para allá Porque creo que Por aquí te puedo tener gente Y se ha aturdido ¿Y esta es Claymore? Damn Sigue aquí, es que sí ¿Dónde está el Nota? Se ha ido Qué campero el Nota, tío Qué puto cerdo Nada de aquí Nada de aquí Autodidora por allí Ahí hay tocado chicha No sé a quién he tocado Con la Con la autodidora, la verdad Vale Hay que rusiarles, eh Porque estoy viendo Que son muy camperos Oh, damn Ah, que para acá van de tirar un contra Qué hijo de puñetas son, eh Voy a tirarlo por aquí Antes que sea más tarde Me puedo matar yo solo Porque no veo a nadie Uf, 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 chaval Claymore aquí Vale Eh, no sé dónde está Muerto 38-4 38-4, chicos Ganamos la partida Destrozo Bastante, bastante Importante Con nuestra querida G-11 Chicos Nada por mi parte Espero que os haya gustado Que agotéis el vídeo Comentarme Qué os ha parecido Y si vosotros utilizáis Que por cierto He utilizado esta G-11 Con el camuflaje oro Lo he comprado Y nada chicos De verdad Decidme por los comentarios Qué os ha parecido Y si queréis más directos De Call of Duty Black O's 1 En mi canal Apoyar el vídeo Con un pedazo de like Y nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!